Aquí está la región Ahí está el Legut Dash Vale Vale, ok, para destrozar uno de estos Aquí hay otro Aquí no me parece que hay nada Vamos a ver Puente Aquí hay un campamento Aquí habrá otro, aunque no lo vea Ahí está la carrera Eso es parecido, me han visto Bueno, pues nada Ahí hay un convoy Aquí hay un campamento, ahí hay otro Aunque no me los marque Mi sombra Ahí es donde he entrado antes, sí Aquí hay otro francotirador Y ya está Vale Vale, esto es lo que he descubierto Campamento Aquí hay un wastelanders, vale Vale, sí, está Aquí está el sniper que puedo quitarme encima Para ir hacia aquí Ahora es que he pasado por aquí, pero no he hecho nada aquí La verdad Tendría que volver Pero bueno Vale Bueno, tal vez se tienen que Supone que se tienen que rellenar todos los Todos estos, los proyectos Pero no he hecho ninguno tampoco Casi Bueno, aquí también me faltará ir Y luego me quedará aquí Me ha quedado mucho aún, eh Madre mía Pero bueno, no pasa nada Pues vamos a ver Aquí Creo que sí Iremos aquí Vamos para abajo R para salir Ahí no, este no es ¿Cómo se sube ahí? Vamos a ver A ver si cojo esto que hay aquí al lado Que es aquí arriba, vale Pero bueno, puedo coger el tomate No, 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 no No, 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 no Claro, no, no Vale, es esta Ahora la pregunta es ¿Cómo subí aquí? ¿Y cómo bebía agua? No me acuerdo cómo era Ah, no, estos son minoculares Vale, con el 3, perfecto Ahora cubriré un poco de vida Así mismo Y... No, tiene que haber alguna forma de subir Bueno, después cogeremos Tendría que usar el francotirador No, 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 no No, 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 no Vale, tengo un tirador muerto Madre mía, esto no lo había visto la otra vez Vale, también funciona, me entra a punto Bueno, pues no voy a gastar la munición Porque, bueno, me queda una bala solo Así que... Vamos al coche Me atropellaremos a ese Ya que estamos Bien Y ahora A ver un momento Cómo se entraba Uh, quizá Tenga que dispo Que darle un buen golpe Ahora sí Ahora sí Vale Vale Vamos a acercarnos aquí un momento A ver si hay algún que tener ni más Parece que no Ah, aquí para coger cosas Pero no sé si se arriba o abajo Uh, ahí es abajo Pero ahora mismo Eso está muy abajo Y... No No me gracias Vamos a ver Aquí Vamos a hablar con el señorito Uh Bueno Casi destruyó el coche Bueno, venga, vamos a seguir para adelante Vamos a ver ¿El qué? Ah, ese Bueno, venga, sí Ese no está mejor Podrían por ese Un campamento ahí, creo Es uno de los fuertes Bueno, pues habrá que hacer Hay otro Ah, hay otro Fue en que tirador ahí No me quedo Vale, no, tengo que ir por arriba Vale Muy bien Franco Trinador Aunque me he quedado sin varas Pero bueno No pasa nada Ese por lo menos creo que era de la base además Así que Será un poco más fácil No, no quería esto Quería conducir ¡Ah! 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 Y como se supone que llego a donde está el... Espero que no me dispare nada. ¡Vamos! 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 Yo leo tuve tu alma como mal para estos crotus minions. ¿Verdad pensar que solo llegaste a su fort de la bridge? Pero no. También puedes usar la Zip Zap Line y selle a la que se deslueguen. Ellos necesitan una lección en perder sangre. Vale, vamos a ir a otra bridge para la Defense Bridge. Vale, sí, pero donde está la Zip Line? Sí, bueno, ¿cómo se supone que hago algo ahora? ¿Pero qué me está esperando? ¿Qué es el punto rojo que veo? No me lo pueden estar viendo desde aquí. No me pueden estar viendo, pero bueno. Solo me queda una bala. No sé, supongo que si esperan un rato se calmarán. A ver, mientras tanto... Vamos a ver un momento... Control, control, control... Aquí. Con ground... Vale, no se puede... Caminar, vale. Vale, sí. No sé, sí. El punto rojo de donde viene. Sí. Vale. Vale. Tiene que estar ventas a casa. Vale. 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 Ahí está la otra torre. No sé si se calmará. No sé si se calmará, no sé si se calmará, no sé si se calmará.